Esto fue lo que pasó anoche en Juegos del Destino. Hace mal, por favor, ya basta. Por favor, no nos dejes. Ven aquí. ¡Déjame olerte, por favor! Solo un segundo. ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Déjame! ¿Y si nos disparan? Cálmense, tranquilos, tranquilos. Aquí estoy, aquí estoy. Relájense, están conmigo. ¡Oiga, no ha pagado la cuenta! ¡Viene un hombre! ¿Por qué corre detrás de nosotros? ¡Mamá! ¡Señora, señora! ¡Espere, espere, espere! ¿Ya está listo el señor copiloto? ¡Claro, capitán! Entonces vamos. No te pierdas, esta noche... Está bien, está bien. Cariño, ayuda a esa mujer, por favor. No es necesario. La novela que ya cautivó el corazón de todo Panamá. A las 8, aquí en Telemetro.